¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están felices, esperanzados, animados, alentados? Es importante que esto esté así porque mañana es lunes. Y si usted no sale de aquí totalmente pompeado, como dicen los jóvenes, animado, totalmente esperanzado, va a tener un comienzo de semana algo difícil y complejo. Así que yo le invito a medir esta experiencia que aprovechemos esta oportunidad, que nos vamos a saludar para que usted le dé un abrazo, unas palabras de aliento, de ánimo a su hermano y a su hermana, sabiendo que ciertamente cada día es una nueva oportunidad para ver a Dios obrar. Así que depende de nosotros ver a Dios aún en medio de las dificultades porque Él siempre está. ¿Cuántos dicen amén? No importa si hay tormentas, no importa si ciertamente hay lluvia, no importa si hay algún anuncio de algo que va a acontecer, inclusive un tsunami. Dios está presente y si Dios está, hay esperanza. Así que aproveche para que esta experiencia sea una de afirmación, de bendición entre unos y otros para la gloria y la honra del Señor.